aquí mi gente un vídeo más vídeo chiquito aquí aquí estamos en las vegas todavía nos será un show en ese show nos van a dar antes de eso vamos a nos van a dar comida bien incluido y este va a ser el show y en un casino no me acuerdo cómo se llama el show no puedo no me recuerdo cómo cómo se llama y aquí andamos mi gente todavía aquí en las vegas mi luz no se ve bien mi nuevo luz una blusa tiene su capita y pantalón floreado no sé si se mirará bien a ver en el espejo ahí se va a mirar bien a ver cómo le hago para que se vea miren listo para el show mi esposo viendo la tele ayer le gusta a ver mucha película pero ya nos vamos a ir miren aquí estamos aquí estamos mi gente de nuevo miren él viendo películas es feliz miren 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 no se ve bien porque la veta de la la ventana mirenlo mirenlo aquí está ay no está emocionada saluda no saluda mi gente no muy bien gracias 10 días de vacaciones y ya todavía tenemos si queremos nos podemos quedar tres días más esos son gratis incluidos pero vamos a mirar que los compañeros se van nomás toda la semana que ya está pagado desde el otro año pero otros días si una semana gratis en las vegas aparte de lo que vamos a estar ahí tú mirarás y acá miren la no no está bonita vista ahora porque queda el aeropuerto para allá quedan los parqueaderos ahora no tenemos bonita vista pero bajamos y está bien cuando bueno sí porque miren los árboles todo es bonito miren mi gente miren estamos en el cuatro piso y otra de las parejas que venimos están también aquí en el cuatro pero pues cada quien está en su cuarto y otras dos parejas están en el piso siete aquí ya me levanté hice mi cafecito tomamos me hice unos huevitos y una conchita de estas miren no quiero estar gorda aquí para cocinar en la mañana me hago mi café ya en lo que salimos así para no comer tanto afuera porque no hay mucho mani mani y aquí miren ya lave mi sartén que frimis bueno me lo lavo mi esposo ya no mi corrección me lo lavo mi mori y aquí pues las tazas hay trastes pero me gusta como lavarlos bien antes de usarlos hay jabón hay todo aquí miren que más queremos que más le pido la vida no más salud que estemos bien y que mi familia esté bien mis hijos primer lugar y mis padres también hermanos todo todo los famosos toda la gente que estén bien aquí me doré mi pan todo tenemos aquí como mucha gente piensa que hay que el canto día que estamos acá que nomás venimos a a los casinos pero no no somos ricos ni nada cada quien gasta lo que tiene lo que puede como se dice lo que quiere o sea tiene uno lo que va a gastar y pues nosotros llegamos vamos a la tienda nos compramos nuestros miren nuestros huevitos acá están en la hielera mantequilla bueno que no falte también esto miren para de vez en cuando miren cremita para el café y no creen que nosotros estemos en los casinos y comiendo por afuera no miren el café mi pan bimbo los voy a aburrir con esto pero es un pues de mi vida real de mi vida que yo que lo que hacemos miren la azúcar al rato bueno ahora no porque ya vamos a ir al rato al show y ese viene con un choc choc no se como se viene con choc un choc viene con la comida incluida miren que mangazo miren pues está del tamaño una papaya este mañana si dios nos presta vida no lo desayunamos una ensaladita de esto manzanitas que traje de mi casa y aquí andamos mi gente ya en un ratito más bajamos con los compañeros para ya ya no regresamos hasta que se acabe el el show va a empezar a ocho y media de la noche pero la comida la tenemos a las cinco de la tarde y ahorita son que ahora son oh ya va para las dos de la tarde ya que nos vamos a ir ahorita aquí que llegamos miren que bonito pasaje acá arriba de la cama no tengo la colcha que estaba yo me traigo mi cobija de mi casa miren con esta cobija duermo tan calientita y luego también miren eh lo que hago yo siempre no es que venga si vengo a vacaciones pero también no puedo estar sin aquí lavamos nuestra ropa miren que nos quitamos y ahorita ya la veo una ropa yo me la llevo toda limpia para la casa ya estuve planchando también unos pantalones que se arrugan miren acá está el burrito aquí está la plancha aquí tengo más ropa para luego lavarla voy a juntar otra máquina y así es mi vida mi rutina pero me la paso a gusto y así es mi vida de papel y unas toallas de una vez toallas para tener no, 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 unas dos pongo una más mi esposa ya no te está bien ah de miedo a unos dos para no pedir a seguido porque siempre nos va a mostrar toda la mira, cuatro ah está bien y muchísimas gracias andale sí, gracias aquí traje toallas, mira papel de baño ya se miren bien a gusto ay sor bien a gusto, miren almogramos las toallas las dejamos ahí afuerita en el pasillo se las llevan pidemos más, miren sábana limpia todo, pidemos porque yo limpio aquí porque si mando limpiar me cobran ochenta no sé, ochenta y cinco me parece y pues no esos ochenta y cinco que pues quizá mucha gente así, verdad pero yo no esos ochenta y cinco no sirve para la comida que comemos afuera y así aquí los aburro con mi mismo tema ya los dejo mi gente ya luego si puedo les grabo más no creo que en el que allá donde vamos se pueda grabar pero vamos a ir en un casino es el el show que va a estar muy bonito no me acuerdo el tema cuál es si me me dijo pues la la esposa de mi primo la que me saca los boletos eso lo saca desde con tiempo ya cuando ya venemos ya ya tenemos pagado todo porque ella desde un año antes agarra los cuartos aquí ya cuando menos acuerdo ella me da facilidad de que pone ya su tarjeta yo le voy pagando ahí antes de que le cobren interés y todo ahí le voy pagando abonando y hasta que ya se paga mi viaje bueno ya nomás sacar la comida lo que como le digo cada quien gasta lo que quiere lo que puede gastar todo eso yo nomás con venir a relajarme aquí soy feliz no crean que nosotros ahí andamos echándole a las máquinas no hay puro de mi esposo no no le gusta yo puro de de peña ahí para divertirme quizás si tuviéramos más el modo pues si diría estos miles disponible para para las máquinas pero no yo nomás ahí le voy tanteando y me despido mi gente y denme like si les gustó este pequeñito video y y hasta la próxima escuchen la campanita suscríbanse para los que no me conozcan Teresa Cerrato Sánchez hasta luego mi esposo nomás mirando película y también en el teléfono yo no sé cómo le mira cómo mira la película pero hay cada quien como como seamos felices todo y ya dónde está mi bolsa para irnos ya voy a ¿te vas luego? voy a ver no ya luego quien sabe que ellos ya se vendrían se irían ya ya me voy aquí en qué cama porque acabo de pedirlo así bueno bueno me despido porque ya ya nos vamos para van a ser las 2 de la tarde ya ya matamos el tiempo dónde va a ser a las 5 de la comida faltan 3 horas ya no quisiera comer nada para comer con apetito porque pues nos levantamos tarde desayunamos ya les dije que desayunamos y sándwich con huevito y una conchita y un café con crema y a gusto hasta luego Dios me los bendiga